Mire, don Arnulfo Gómez sufrió severas lesiones al caer en las obras de remodelación de la calzada Colón en Torreón. Pide las autoridades pongan más atención, pues dice no ser el único que ha resultado afectado por esos trabajos. Arnulfo Gómez del Bosque, de 70 años de edad, se dedica desde hace 20 años a vender dulces y otros productos en la calzada Colón y sus alrededores. Todos los días sale por las mañanas y tardes a ofrecer su mercancía y camina varias calles en el sector centro. Hace aproximadamente dos meses, al realizar su actividad por la calle Ocampo, se acercó a unos trabajadores que realizan obras de remodelación de las banquetas y camellones en la calzada Colón. Uno de ellos le hizo una advertencia que lamentablemente se volvería realidad, pues Arnulfo cayó al suelo al tropezar con una zanja de dichas obras. Otro dijo, no, gracias, más cuidado jefe, no vaya a haber algo, nunca hubiera dicho eso, no vaya a haber algo. Caí y me fui de boca. ¿Qué cayó? ¿Qué fue lo que todo suele hacer? Pues había una congortada así, que ellos andaban jalando precisamente por ahí, y pues me fui de boca. Producto de la fuerte caída al tropezar con una zanja, pues se realizaban remodelaciones en la banqueta, Arnulfo fue diagnosticado con dos fracturas, que a la fecha le causan dolor, el cual se acrecenta con las bajas temperaturas de estos días. Tengo la fractura en el, en el, en el, ¿cómo se llama? En el, en el húmero, la cabeza del húmero, y la octava costilla, y el golpe que me cargó. ¿Qué hay más? Yo que yo fui el primero, me dicen, y como a la semana o dos, tres días después de mí, saliendo, no puedo levantar los brazos. Arnulfo asegura que se enteró de al menos otros dos adultos mayores, que cayeron producto de los mencionados trabajos, los cuales no se encuentran señalizados, poniendo en riesgo a los peatones. Una mujer, una semana después de él, y el pasado 10 de enero, otro hombre, el cual tuvo lesiones sangrantes en el rostro, pero que rehusó ser llevado a un hospital. Y el señor había sufrido un golpe aquí, por aquí, entre la nariz y la boca, y se le van a levantarse, lo fueron a levantar, y que quedó aquí como cinco minutos tirado, perdido, como que perdió conocimiento, como que perdió el conocimiento. Y había tenido un golpe en la nariz, y había salgado por la boca. Arnulfo comentó que conocidos le recomendaron demandar al municipio por sus lesiones, cosa que rechazó. Dice no estar en contra de las mejoras, pero sí pide a las autoridades que pongan atención, pues teme que más accidentes ocurran. Pues cuando dejan las zanjas y escombro, este no se encuentra señalizado o con algo que advierta del peligro, sobre todo a los adultos mayores. A pesar de los dolores que ahora sufre producto de sus lesiones, Arnulfo sale todos los días a buscar el sustento, con el riesgo de sufrir otro percance, mientras continúan los trabajos en la Calzada Colón. Con imágenes de Israel Hernández, informó para Telediario, Alejandro Escobedo.